Bueno, Varey, encantados de verte. Lo primero, has llegado a España hace poquito, ¿cómo ha sido el recibimiento? Cuéntanos las sensaciones después de Eurovisión. Pues muy contenta porque ha sido todo lo contrario de lo que esperaba. Cuando tienes un puesto así, piensas que la gente, en general, critica de una manera muy gratuita, muy sin saber lo que hay detrás y a mí en este caso no me ha pasado esto. Estoy muy contenta porque he visto que la gente ha valorado mucho el esfuerzo, el trabajo, el que la actuación está bien hecha. Hay cosas que mejorar, por supuesto, pero a la gente le ha gustado la actuación. De hecho, según fue la actuación, subimos del 18 al 3 en las apuestas, que eso no había pasado nunca y eso tiene mucho que decir, aunque luego no se haya correspondido con el puesto. Y la gente ha visto todo ese tipo de cosas, ha visto la actuación, les ha gustado y me ha recibido, yo me niéa un poco así, me ha recibido con los brazos abiertos y estoy muy feliz y muy agradecida a la gente por valorar todo eso independientemente de la posición. ¿Era la puesta en escena que soñabas? ¿Era todo tal y como la habías tú pensado? No creo que si hubiera sido tal y como la soñaba yo hubiera cambiado la posición, pero sí mi sensación. Mi sensación se hubiera cambiado si hubiéramos podido de verdad hacer la escenografía tal y como la imaginábamos dos meses antes, pero no fue como yo la tenía en mi mente, no sé muy bien por qué, pero nunca sabes todo en esto, pero nunca sabes si es por falta de tiempo, porque son muchos países, porque la información en los e-mails se lee por encima entre líneas, nunca sabes bien lo que pasa. Entonces bueno, algunos países tenían a su propio realizador elegido y nosotros no y dices ¿por qué? No sabes muy bien por qué unos sí y otros no, pero no culpabilizo a nadie, simplemente no lo sé. Pero quizá hubiera estado más contenta si hubiera sido tal y como yo me la imaginaba, pero eso no quiere decir que hubiera cambiado la posición, perdón, es que estoy fatal. Como soy de Eurovisión yo creo que lo has hecho genial y que has plasmado sobre todo tu personalidad, hace poco comentábamos fuera de cámaras que yo la conozco ya desde hace varios años y es súper importante que no pierdas la personalidad que has tenido desde siempre y lo que te quiero decir, ¿qué te llevas de Eurovisión y al próximo candidato o candidata le animarías a ir? Sí, sí, por supuesto. Es una experiencia que independientemente del número, te enseña mil cosas personales, o sea personal y profesionalmente, ahora hablando. Te enseña a lidiar con muchas cosas. Al principio de todo, cuando me dijeron candidata, me dijeron que esto era un máster, el más grande que iba a hacer en mi carrera profesional como músico y lo ha sido. No sé lo que me espera, pero desde luego ha sido un máster en tres meses muy grande de saber lidiar con las críticas, saber tener una disciplina, una responsabilidad, una constancia, trabajo en equipo, te enseña muchas cosas. Compartir con un montón de candidatos, que ha sido maravilloso, nos hemos llevado muy bien y vamos a hacer colaboraciones y de todo, he aprendido mucho de otros, estoy feliz. Y última pregunta, próximos proyectos, ¿qué preparas ahora después de Eurovisión? seguir componiendo, perdón, es que estoy fatal, seguir componiendo para otros artistas como autora y luego, por supuesto, empezar a componer para mi próximo disco, empezar a girar con Throw Details, con la reedición, que tengo muchas ganas de llevar a un escenario ya con toda la banda todo el disco y tocar los 13 temas, 12, ya no sé cuántos son, pero tengo muchas ganas de estar encima del escenario, que es lo que me divierte, a mí me gusta mucho el directo. Hola a todos, soy Ibare y quiero mandaros un beso enorme a Villarrazo y a todos los que estéis allegados. Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!